¡Aplausos! El primer error de mi primer amor, más luego amaneció y el sol volvió a brillar. Recordaré cómo te conocí un día sin pensar. Fue tan fugaz, fue tan sin ton y son que te llegué a olvidar. Más como el sol penetra en la piel, así entró el amor tan dentro de mi ser que entonces comprendí que ya sin remisión me enamoré de ti. Una sencilla canción de amor, como una flor para ti. Una sencilla canción de amor, en el jardín de mi amor la elegí. Y te diré lo que yo siento hoy, que el tiempo nos unió. Te lo diré como lo sé expresar desde mi corazón. Quiero cantar lo que dentro de mí no puedo ya guardar tratando de salir. Te quiero así cantar con toda sencillez una canción de amor. Una sencilla canción de amor, como una flor para ti. En el jardín de mi amor la elegí para ti, yo para ti. Me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí. Y he gastado mis fuerzas, mira...